El aspirante a la presidencia municipal de Morelia por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó a los integrantes de su planilla conformada por militantes de Morena y ciudadanos independientes. Entre los perfiles que conforman la plantilla se encuentran Ana Lilia Guillén, Josefina Sendejas, Guiar, Edgar Mercado Ponce, Gustavo Mendoza García, Ana María Garnica Rivera, Martín López Ortiz, Juan Pablo Celis Silva, María Espinosa Carreón. De los siete regidores, tres son ciudadanos sin militancia partidista, incluyendo Morena. Son, digamos que por invitación, por su actividad social, ciudadana o empresarial, académica, que forman parte de la planilla. Recordó que a sus expedientes de solicitud de candidatos a puestos de elección se integró a diversa documentación para confirmar que no se mezclen intereses ajenos a la contienda electoral 2015. Nosotros somos una planilla 100% anticorrupción, 100% basamos nuestro valor en la honestidad, en el trabajo, en el esfuerzo y en el desarrollo. Hasta el lunes pasado, Movimiento Regeneración Nacional había registrado ante el Instituto Electoral de Michoacán con la documentación de 100 candidatos a ediles. Con información de Amanda Bautista, Informa, Guasar TV.